Hola hola chicas, en este video veremos diseños de vestidos elegantes con brillo, por favor quédate hasta el final del video. Puedes encontrar muchos diseños de vestidos con lentejuelas o simplemente con brillo. La mayoría de veces cuando tenemos una ocasión importante o fiesta en la noche, elegimos vestidos con brillo, ya que son uno de los más elegantes que atraen muchas miradas. Si el vestido ya es el protagonista de tu look, no es necesario que elijas unos zapatos demasiado llamativos. Es muy importante que elijas el diseño largo y talla correcta del vestido. Para ocasiones importantes, utiliza la ropa interior ideal para que no se note en el escote ni se marque. Elige el peinado y maquillaje ideal el que sientas que luzca mejor con tu vestido. Si tu vestido es de escote profundo o es descubierto de la parte de atrás, puedes usar un stick adhesivo sin tirantes para que luzcas ese escote con mucho estilo. ¡Suscríbete al canal! Lindas, espero que estos vestidos les hayan gustado y que estos consejos les sirvan a la hora de usar un vestido. Gracias por ver el video, nos vemos en el próximo. ¡Gracias! ¡Gracias!